Bilebaros ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Se los lleva todos por delante! ¡Jajaja! Pidela Es media hora para pedirla Te persiguen todos, tío, que chasers Pedirla, coño Estoy ahí sufriendo, ¿sabes? Y ya hemos ganado It was at this moment that he knew He fucked up No, no, tremendo hostia que me he dado Eh, aquí, delante, aquí, delante, aquí, delante Estoy sufriendo Pum Vamonos, chaval Madre mía Lo, lo mate Mira, 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 mira Allá, lo Nice Nice Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Gracias.